A todos esos grupos maravillosos de Cumbia Norteña, que admiramos también muchísimo. Este tema nos parece que es un tema muy representativo de la Cumbia Norteña. Esta canción va para todas las chicas. A ver si la conocen, y si la conocen, a ver si saltamos juntos, gente. ¡Chapa, chapa! ¡Chapa! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar adelante! ¡En fuego! ¡Vamos a cantar jumping! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar adelante! ¡Vamos a cantar adelante! ¡Vamos a cantar adelante! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y es así, ya ahí es, quizás te he contado por ti, que no está, a las ropas de ese brujo, mujer, que no me apoya, que no me apoya, que no me apoya, que no me apoya. ¡Gracias! Que escuchaban nuestros abuelos, mis padres las escuchaban también.